Bienvenidos a Mr. Einstein. Descubre en nuestro video las pruebas de choques automovilísticos más caras. Quédate hasta el final para descubrirlo todo. En el vertiginoso mundo de las pruebas de choque automovilístico, cada colisión es una oportunidad para aprender y mejorar la seguridad de los vehículos que llenan nuestras carreteras. Cada modelo enfrenta pruebas rigurosas para garantizar su resistencia y protección en caso de accidente. Pero, ¿cuáles son las pruebas de accidentes automovilísticos más costosas de todos los tiempos? Prepárate para descubrirlo. 1. Comenzamos en el emocionante mundo del Range Rover Velar, un vehículo que no solo sobresale por su elegante diseño y rendimiento en carretera, sino también por su excepcional desempeño en las pruebas de choque. Este impresionante modelo ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de conducción sin igual, combinando un potente motor V6 con un interior lujoso que rebosa confort y tecnología de vanguardia. Desde el momento en que Euro NCAP puso a prueba al Velar, quedó claro que este vehículo estaba destinado a marcar la diferencia en términos de seguridad automotriz, con una calificación sobresaliente en protección contra accidentes y un precio que ostenta los 56.900 euros. El Velar demostró su capacidad para mantener a salvo a sus ocupantes en una amplia gama de escenarios, desde impactos frontales hasta pruebas de compensación lateral. Una prueba de colisión bastante costosa. 2. Adentrándonos en el mundo de la seguridad automotriz, encontramos al Audi Q8 como un verdadero referente en protección y confiabilidad. Este vehículo que comparte su estructura con el aclamado Q7, ha sido diseñado con un enfoque claro en la seguridad de sus ocupantes. Equipado con una amplia variedad de características de seguridad avanzadas, el Audi Q8 ofrece una experiencia de conducción tranquila y segura, desde la advertencia de colisión frontal hasta el frenado de emergencia automatizado. Cada aspecto del Q8 ha sido pensado para brindar una protección óptima en caso de accidente, una prueba bastante cara considerando que el vehículo está valorado en 68.200 euros. Los resultados de las pruebas de choque realizadas por la NHTSA hablan por sí mismos, otorgando al Q8 una calificación de 5 estrellas en todas las categorías evaluadas. Esta distinción no solo confirma la excelencia en seguridad del vehículo, sino que también lo posiciona como una de las mejores opciones disponibles en el mercado actual. 3. Sumergetre en el mundo innovador de Tesla Model S, Un vehículo que no solo redefine el concepto de movilidad eléctrica, sino que también establece nuevos estándares en la seguridad automotriz, con una calificación perfecta en las pruebas de choque realizadas por la NHTSA. Este modelo ha demostrado su capacidad para ofrecer una protección excepcional en caso de accidente, una prueba necesaria para un vehículo cuyo precio es de 69.420 euros. Una de las características más destacadas del Tesla Model S es su diseño sin motor de combustión interna, que permite una zona de deformación más extensa para absorber el impacto en caso de colisión. Esta innovación no solo mejora la seguridad de los ocupantes, sino que también contribuye a la eficiencia energética del vehículo. Además de su diseño revolucionario, el modelo S cuenta con una estructura de aluminio que proporciona una resistencia excepcional en caso de impacto, combinado con sus avanzados sistemas de seguridad, como el control de estabilidad y el frenado de emergencia. Este modelo ofrece una protección incomparable para todos los que viajan a bordo. 4. No podemos dejar de mencionar al Porsche Taycan, un elegante sedán deportivo valorado en 103.800 euros y que ha demostrado su valía en las pruebas de choque. Aunque recibió una calificación general de 5 estrellas por parte de Euro NCIP, el Taycan enfrentó algunos desafíos en la protección contra lesiones en caso de colisión trasera. Sin embargo, su sistema de detección y frenado autónomo de emergencia funcionaron de manera excelente en situaciones de riesgo, lo que demuestra su compromiso con la seguridad de los ocupantes y otros usuarios de la vía. ¿Qué secretos revelarán las pruebas de choque más caras del mundo? ¡Acompáñanos para descubrirlo todo! Suscríbete para más contenido fascinante, deja tu like y activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestras próximas publicaciones. 5. Asimismo, tenemos al Mercedes-Benz Clase G, un vehículo que ha sido aclamado por su seguridad en las pruebas realizadas por la Euro NCIP, con una calificación perfecta de 5 estrellas en las pruebas de choque lateral y frontal. Este modelo, estimado en 131,750 euros, ofrece una protección excepcional para los ocupantes en caso de accidente. Además, su sistema de frenado automático de emergencia y asistencia de carril garantizan una conducción segura en todo momento. 6. Avanzamos en nuestro viaje con el impresionante Mercedes-Benz LCS AMG. Este vehículo, conocido por su elegante diseño que ronda los 221,580 euros, además de su potente motor V8 de 6.2 litros que genera la asombrosa cantidad de 583 caballos de fuerza, ha sido sometido a una serie de pruebas de choque. 7. Continuando con nuestra lista, llegamos al Lamborghini Murciélago de 354 mil euros. Aunque este icónico superdeportivo no cuenta con calificaciones de seguridad oficiales, su último modelo, el SB, está construido principalmente con fibra de carbono, lo que le otorga una resistencia excepcional en caso de colisión frontal. Aunque no se han llevado a cabo pruebas formales, la estructura del murciélago ha demostrado su capacidad para mantener la integridad de la cabina, incluso en situaciones de alto impacto. 8. Ahora pasemos al legendario Bugatti Veyron. Este increíble automóvil, valorado en 1.9 millones de euros, conocido por su velocidad y lujo, no ha sido sometido a pruebas de choque convencionales debido a su alto costo. En lugar de estrellar múltiples vehículos, Bugatti utiliza sofisticado software de simulación para evaluar el rendimiento del Veyron en diferentes escenarios de accidentes. Aunque las pruebas digitales son costosas, son una alternativa más viable que destruir uno de los exclusivos superdeportivos. 9. Luego, tenemos al reinado del Conisec. Este fabricante de automóviles de nicho se destaca por su enfoque en la calidad y el rendimiento. Aunque no existen calificaciones de seguridad oficiales para los vehículos de Conisec, la empresa realiza pruebas exhaustivas para garantizar la seguridad de sus modelos, utilizando solo un automóvil por prueba y reparando los daños. Conisec demuestra su compromiso con la seguridad y la calidad al someter a esta prueba su modelo de 1.9 millones de euros. 10. Finalmente, llegamos al impresionante Pagani Guaira. Este superdeportivo italiano, que ostenta un precio de 2.4 millones de euros, equipado con un potente motor V12 de 791 caballos de fuerza, ha sido sometido a pruebas de choque en el mundo real. Aunque Pagani no está obligado a realizar pruebas formales, la empresa llevó a cabo una prueba de choque involuntaria durante una prueba de manejo en Alemania. Afortunadamente, la estructura del Guaira demostró ser extremadamente resistente, protegiendo a los ocupantes de lesiones graves. Estas pruebas de choque ofrecen una fascinante visión del mundo de los superdeportivos y la seguridad automotriz, aunque los resultados puedan variar. Una cosa es segura, la seguridad siempre debe ser una prioridad cuando se trata de diseñar y fabricar automóviles de alto rendimiento. Así que la próxima vez que veas uno de estos increíbles vehículos en la carretera, recuerda la increíble ingeniería que hay detrás de ellos y mantente seguro en la carretera. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las pruebas de choque más exclusivas. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar si disfrutaste del video. Nos vemos en el próximo contenido.